Buenas a todos chavales, soy Zipango y en este vídeo os voy a enseñar a cómo unirnos a los bandidos de la pólvora en Fallout New Vegas. Bien, una vez hecha la introducción, quiero explicaros tres cosas, porque son tres objetivos principalmente. El primero es, nada más empezar el juego, tenemos la posibilidad de unirnos a los bandidos de la pólvora, unirnos como tal... Sí, se puede decir que sí, que sería básicamente haciendo la misión de Corre Cutsprings Corre, hecha por Joe Cobb. En primer lugar, cuando lleguemos al Prospector Salón, después de salir de la casa de Mitchell, nos mandará ir aquí. Una vez que entremos aquí, nos asaltará una señora llamada Sonrisas, que tiene a este puto perro de mierda. Bien, después de eso nos mandará aquí atrás, a romper putas botellas de mierda. Después de eso, saltaremos el tutorial, ¿vale? Vamos a decir, terminado, tutorial terminado, no quiero usar más de ti. Entramos aquí dentro. Una vez que entremos en este lugar, encontraremos a Jacob Coe hablando, bueno, discutiendo con una señora. Es decir, nos encontramos a este tío discutiendo con esta señora y hablando de un no sé qué, de un tal Ringo. Una vez que vemos esa discusión, este tal Jacob se irá y él se encontrará, si esto es el Prospector Salón, continuamos todo recto y se encontrará en esa casa que tenemos allí enfrente, ¿vale? O sea, allí. Hablamos con él y nos mandará, pues si quieres unirle, ¿no? Hablas con el tema de qué pasó esa discusión, de qué pasó... Bueno, total, que hablas de lo que está hablando con la chica del bar. Y nos dirá, bueno, que quiere encontrar a un tal Ringo y que lo quieren matar. Aceptaremos la misión de matar a Ringo y, bueno, y conquistar Goodsprings. Y Ringo estará aquí, en Posidon Energy. Caminaremos desde allá, toda esta carretera por aquí. Esto es el Prospector Salón, caminamos toda la carretera por aquí, así. Y llegaremos aquí. Matamos a Ringo. Una vez que matemos a Ringo, hay que hablar con Jacob y nos dirá que hay que hacer los preparativos, pues, para matar a la ciudad, ¿no? Y conquistar el lugar. Una vez que conquistemos el lugar, con unos bandidos de la pólvora, que son unos amigos suyos, que vendrán de allí, sin camiseta unos y otros con granadas y cosas así, saldrán de aquí varias personas, como el caso del Dr. Mitchell, que he sufrido mucho matándolo, porque hay que ser hijo de puta para matarlo, pero bueno, lo hemos hecho igualmente. Es triste. Somos unos hijos de la gran puta. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues eso, nos merecíamos la muerte. De hecho, casi morimos. Total, el caso no es el siguiente. Y es que, básicamente, voy a curar un segundito, porque tengo el personaje cojeando, por subnormal. Una vez que tengamos esa misión hecha, Jacob hablará con nosotros. Y nos dirá, bueno, pues que muchas gracias y todo eso, y seremos aceptados por los bandidos de la pólvora. Ahora, si queréis ir más, todavía más en serio con los bandidos de la pólvora, y cuando digo más en serio es ser más hijo de puta, pues tendremos que irnos al correccional de la RNC. Ese correccional es una cárcel que está aquí, más o menos, ¿vale? Aproximadamente por aquí. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Pues básicamente, si esto es el Prospector Salón, tenemos que llegar hasta allí, hasta esa cruz. O podemos ir por aquí. Pero por aquí es más peligroso que por ahí. Pero de todas formas, para los principiantes, lo voy a hacer por aquí. Voy a establecerme una altura muy alta, porque si no, no me da el vídeo. Bueno, entonces, cuanto más alto, más corro. Llegamos hasta esa cruz, y una vez que lleguemos hasta esta... Me cago en tu burrazo. Una vez que lleguemos hasta esta cruz, aparte de que habrá a lo mejor algún que otro peligro y algún motoscorpius por aquí, que yo no digo que sea 100% pero puede que aparezca. Una vez que estemos en esta cruz, hay que ir hacia allí. Eso de allí es el correccional. Bien, bajamos todo por aquí. Es más o menos como el camino para unirse a la hermandad del acero. Es un tanto parecido. No sé, acaban de disparar. Vale. Total, vamos por este camino y llegamos a lo que sería el correccional este de aquí. Una vez que lleguemos, abrimos la puerta, hablamos con un hichinho que está aquí, entramos dentro y ya podemos empezar a hacer misiones para este agente. Luego sería el último paso, que es, por decirlo así, el más complejo. Volvemos a la cruz y hay que dirigirse hacia Vegas. Para llegar a Vegas es un camino peligroso y difícil, pero hay un modo. Ese modo es el que yo utilizaba siempre antes y es yendo por donde está esta cruz, todo por aquí. ¿Vale? Llegamos a la cruz. Tenemos esta cantera, que es donde hay sanguinarios. Iba a decir sansanguinarios, no sé por qué. Continuamos todo por aquí. Así, 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 así. Esquivamos estos bichos. Subimos por aquí. Vamos todo por aquí. Y continuamos por aquí abajo. Hay que esquivar todo esto. Lo sé, es jodido. Continuamos toda esta cuesta. O sea, venimos por aquí, continuamos toda esta cuesta. Llegamos aquí y nos metemos por aquí. Una vez que nos metamos por aquí, tendremos esto de aquí. Que es el cañón Red Rock. Cuando digo que hay de todos los enemigos posibles, es que hay de todos los enemigos posibles. Pero es el modo que vosotros queréis, ¿vale? Si queréis uniros a niveles muy bajos. Continuamos por aquí, pero no hace falta entrar aquí. Sigamos esta carretera rota. Continuamos con la carretera rota. Carretera rota. Y luego tenemos también un camino por aquí. Continuamos este camino por aquí. Y cerca de aquí debería haber lo que sería el refugio este. El refugio 19. Que justo está aquí, ¿vale? Os voy a poner en contexto. Esto era Goodsprings. Esto es el Correccionante de la RNC. Debería andar por aquí. Y esto es el refugio 19. Si hacéis las misiones que os dije en el principio, la de Jacob. Luego os vais al Correccionante de la RNC. Que es este lugar que os enseñé antes. Esperamos que cargue. Este. Y luego, después de hacer misiones para ellos, vais al refugio 19. Que ya os dije cómo ir. Ya os podéis unir a los bandidos de la pólvora. Obviamente tenemos que, bueno, pues, sufrir un poquito. Sobre todo por esta zona de aquí. Por culpa de los sanguinarios. Pero bueno. Se mata. Así un poquito. Y que le den por el culo. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Es cortillo. Pero bueno. Aquí vemos otros bandidos de la pólvora, como podéis ver. Y allí está Vegas. Gracias por estar en este vídeo. Espero que os haya gustado. Y si queréis más de este estilo. Bueno. Pues solo tenéis que pedirlo. Vamos a matar sanguinarios. Venga.